Hola, ¿qué tal? Soy Paloma y te doy la bienvenida de nuevo a mi canal de YouTube para aprender inglés pasito a paso. Hace unos días os puse un vídeo con los 10 phrasal verbs más utilizados del verbo go. Me habéis pedido que ponga más phrasal verbs. Me habéis dicho que los dibujos os ayudan muchísimo a aprender estos verbos tan complicados para los hispanohablantes. Muy bien, pues vamos a hacer esta lista de reproducción dedicada exclusivamente a los phrasal verbs y hoy vamos a aprender otros 10 nuevos, esta vez con el verbo look, que son también muy utilizados y muy comunes. Aquí os los traigo con sus dibujitos, con sus ejemplos muy sencillos todos, para ayudaros a aprenderoslos bien. Ya sabéis que para ampliar vuestro vocabulario tengo también la sección de vocabulary learning, que la puedes ir a echar un vistacito porque vas a encontrar listados de palabras no muy extensos, también con dibujitos, siempre en torno a algún tema en concreto. Y te viene muy bien para combinarlo con las lecciones de gramática y hacer que tu inglés se dispare. Así que no me enrollo más, vamos a ver cuáles son los 10 phrasal verbs de hoy y suscríbete al canal para seguir aprendiendo más phrasal verbs porque iremos poniendo más vídeos de este tema y de otros muy interesantes. Aquí te traigo los 10 de hoy. Look for Buscar Diane looks for an English book Diane busca un libro de inglés Look up Buscar en un libro Consultar I need a dictionary to look up these words Necesito un diccionario para consultar estas palabras Look after Cuidar de Velar por My sister looks after my dog when I'm on holidays Mi hermana cuida de mi perro cuando estoy de vacaciones Look into Look into Investigar Estudiar Estudiar Examinar The dentist will look into the infection El dentista examinará la infección Look on Considerar Contemplar Lucy looks on her nephew as her own son Lucy considera a su sobrino como su propio hijo Look over Echar un vistazo You should look over the catalogue before buying a car Deberías echar un vistazo al catálogo antes de comprar un coche Look out Tener cuidado Prestar atención Look out There's a stop sign ahead Cuidado Hay una señal de stop delante Look forward to Desear Esperar con impaciencia Jack looks forward to his retirement Jack espera con impaciencia su jubilación Look back on Recordar She looks back on her days in Paris Ella recuerda sus días en París Look down on Despreciar Mirar por encima del hombro Don't look down on others No desprecies a otros ¿Qué tal los phrasal verbs con el verbo look? ¿Los conocías? ¿Conoces otros? Si conoces otros, déjamelo aquí en comentarios y así me pones algún ejemplito y todos participamos del aprendizaje y si queréis seguir aprendiendo más inglés no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis y a mí me da muchísima motivación para seguir enseñándoos cosas Ya lo sabes suscríbete y toca la campanita para no perderte en ningún momento cuando se publican nuevos vídeos espero veros pronto espero que os haya gustado el vídeo así que nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!